Nos hicieron una pregunta bastante importante. ¿Por qué Dios ya no envía más profetas? Bueno, que en cada país Dios enviaría un profeta y que cada uno tuviera su propio profeta. Mira, imagínese, imagínese el mundo. En cada país tiene su propio profeta. ¿Por qué Dios no lo hace? Vamos a ver. Es que el último profeta de Dios es el profeta Muhammad. Él trajo un libro sagrado, un milagro intacto, protegido, que se llama el Sagrado Corán. Quiere decir, nosotros hoy en día poseemos un milagro, un mensaje vivo de Dios. Está en nuestra mano. Déjame responder de otra forma. Le preguntaron al gran místico, maestro de ética, ¿por qué no nos das más consejos? Y siempre, él tenía una mezquita, la gente venía y decía, ay, por favor, que nos hables, que nos prediques, nos prediques. Y no le hablaba. Y solo hacía esa pregunta. Ustedes saben que el pecado está mal y conocen muchos pecados. ¿Acaso han abandonado los pecados que conocían? ¿Acaso has abandonado todos los pecados que conocían que es pecado para venir a tomar más consejos? ¿Acaso has cumplido con todo lo que sabías? ¿Acaso has cumplido con todos los consejos que has recibido para venir a buscar más consejos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Entonces, hoy Toledá Bajad recitaba esa narración del imam Sadiq al-Salaam. ¿Para qué necesitas a los profetas? ¿Necesitas entender más cosas? Escucha entonces esa narración. Quien cumple con lo que sabe, quien cumple con lo que sabe, Dios le enseñará todo lo que necesita para su perfección. Usted necesita esto. Que Dios te enseñe el camino de la perfección. Muy bien. Gran parte del camino de la perfección está presente. Está aquí en el Sagrado Corán, en las enseñanzas de los profetas. Hay muchas cosas que están presentes. Más tu intelecto, que es un profeta interior. ¿Acaso has cumplido con todo lo que sabías para necesitar más consejos? ¿Para necesitar más conocimiento? ¿Para recibir más conocimiento? No te preocupes. Cumples con lo que sabes, con todo lo que sabes. Abandonas todos los pecados que conoces, que son pecados. No te preocupes. El resto está al cargo de Dios. Dios le va a enseñar lo que necesitas a mí. Tú cumples con tu parte, Dios cumplirá con su parte. Tú cumplas con lo que Dios te ha enseñado a través del intelecto, a través del Sagrado Corán, a través de las enseñanzas proféticas, a través de la Sunna. Y no se preocupa. Dios en tu camino va a poner quién o algún libro, de alguna forma. Incluso puede Dios darte toda la sabiduría que quieres, de una forma que no le entiendes de dónde te llega. De repente usted va a ver que te ocurre en la cabeza. Dice, ay, ¿cómo eso me surgió? De la nada te surgen ideas que Dios te lo va a poner en tu corazón. Dios te va a poner en tu corazón decidir tomar un amigo, comprar un libro. Eso porque usted dice, es casualidad. No es casualidad. No existe casualidad en nuestra vida. Todo lo que pasa depende a tus obras y el favor del Señor viene a apoyarte. Quiere decir, Dios, por su misericordia, te va a perfeccionar tus obras. Tú cumpla con lo que sabes. Dios te va a enseñar lo que necesitas saber. Así que no te preocupas. No hace falta que Dios envíe más profetas. Cumple con las enseñanzas de tantos profetas que Dios ha enviado. Y con el último libro intacto que tenemos en la mano del Señor, el Sagrado Corán, no te preocupes. El resto viene encima. El resto viene de parte de Dios. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakum. Que la paz y la bendición de Dios sea con todos ustedes.